La segunda generación, desafío, zona de elegido, B. Charlie, en primer lugar, la firma Time of My Life, opción 16, elegido, Pedro Ibañez. La segunda generación, desafío, zona de elegido, B. Charlie, en primer lugar, la firma Time of My Life, opción 16, elegido, Pedro Ibañez. La segunda generación, desafío, zona de elegido, B. Charlie, en primer lugar, la firma Time of My Life, opción 16, elegido, Pedro Ibañez. La segunda generación, desafío, zona de elegido, enfrentando a Janzán Navarro, opción 16, elegido, Pedro Ibañez. ¡Pero Ibañez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!